Tras cuatro décadas de su aparición, la primera gran pandemia contemporánea se volvió crónica y también el estigma que lo acompaña. Hoy día hay personas que siguen pensando que el VIH es un virus que se puede transmitir por compartir los cubiertos de cocina o simplemente por saludar de mano. Enfermar o morir como consecuencia de este virus sigue teniendo una pesada carga moral. Por ejemplo, ahora mismo si alguien fallece por coronavirus, no enfrentará el mismo estigma que alguien que lo hace como consecuencia del VIH, coincidieron expertos. En México, quienes contraen el VIH siguen enfrentando discriminación desde su propio núcleo familiar, situación que escala al trabajo y a las instituciones de salud. De acuerdo con cifras oficiales, en México se tiene el registro de 322,987 casos de VIH, 262,672 corresponden a hombres y 60,315 a mujeres, siendo la Ciudad de México la entidad con el mayor número de casos, 44,810 y en contraste el estado con menos casos diagnosticados es aguascalientes con 1,899. Para que escuchan el Contrapunto de Noticias, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!